En Aguachica y San Alberto, sur del Cesar, fueron capturadas seis personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. El operativo se desarrolló mediante la realización de 12 allanamientos adelantados en los municipios de Aguachica y San Alberto. Los aprendidos responden a los nombres de Wilson Agudelo, de 32 años, Sergio Jaimes, de 37 años, Reli Pérez, de 46 años, Yurani Sagudelo, de 24 años, Abraham Quintero, de 19 años y Rosalba Calderón, de 57 años, a quienes se les hallaron en su poder dos granadas de fragmentación, dos armas de fuego tipo revólver, 51 cartuchos calibre 38, 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 24 hojas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia, una bandera de las autodefensas gaitanistas de Colombia, además de siete celulares. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de las autoridades competentes. Nos permitimos informar de una actividad operativa bastante importante, liderada por nuestra sección de investigación criminal, tiene que ver con la captura de seis personas por los delitos de tráfico y porte de armas de fuego y explosivos, de igual manera tráfico de estuperfacientes. Esta actividad fue desarrollada en los municipios de San Alberto y Aguachica, de igual manera la incautación de dos armas de fuego, dos granadas de fragmentación, un material alusivo a las AGC, siete celulares y 500 gramos de base de coca. Es importante mencionar que estas personas se encargaban de realizar diferentes acciones delincuenciales y de igual manera temas de extorsión en el sur del departamento. Por tal motivo son dejadas a disposición de la Fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.